Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hemos llegado al super muchachos Miren, un kilo de limón cuesta cinco, seis coronas Seis coronas son 250 wones que son como cuatro pesos ¿Correcto? Cuatro pesos un kilo de limón muchachos, cuatro Repito Vean, cuatro pesos un kilo, eh Y son super bonitos En Corea tres de estos cuestan tres dólares Miren, también tienen lo que viene siendo el aguacate barato 32.90 No, no, hay que hacer una ensalada padre de manera Ok Estos que están un poco más caros, pero están más comibles Ya son para hoy ¿Quieres? Sí, claro, para la ensalada padre Ah, miren, toda esta está en descuento Coles de Bruselas ¿Qué le ponemos para la ensalada madre? ¿Lechuga? Lechuga Vamos a... Vamos a... Mira, hay que llevar una sandía, bebé Acá, están acá, creo Miren, qué barato Jitomate, no hay que agarrar un par ¿La bolsa ya la tienes? O este, mira Para la ensalada mejor Arrúgula, arrúgula ¿Quieres tus cebollones de México? Sí, estos Esto es menos de un dólar ¿Qué te parece? Sí, no, está buena el mix Ay, miren, rábanos Para el pozo alija A ver Baby carrot Mira Coco Fresas Fresas gigantes, por cierto Wow Qué barato Jugos tropicales Y carne Vamos a llevar carne De res A ver Esta cuesta 88 Estos son como 4 dólares, oigan Wow 139 Creo que esta puede estar bien La podemos cortar en pedacitos Las puertas sí, aquí, ni hay Puedes llevarte el tomate en canastita ¿De qué? Allí está Mayonesa ¿Quieres? Ah, mira, hay un sobrecito Sí, tenso Lo que le he llevado Yogurt Cállate Mira, acá hay más Esto está bueno Está como grotantito, ¿no? Sí, creo que una ensalada tiene que llevar Ok Llevamos muchas cosas No tantas Creo que ya deberíamos irnos ¿Deberíamos qué? Irnos Si vieron un jarrón más chiquito ¿Por qué? Ah Mil wones Los pepenillos I love pepenillos ¿Quieres olivas? Sí, quiero 500 wones Wow Ahí van a pensar que todo nos sorprende, muchachos Pero es que uno viniendo de Corea Sí, oigan Resulta que sí vivíamos en un lugar muy caro Ah, sí, más pequeñita Mmm Ah, sí ¿No quieres de los otros? No, es que es mucho ¿Y cómo quieres? Col en cortida, ¿no quieres? Echamos chile y hacemos chiquito Claro que quiero col en cortida Pastas Oigan, ¿no es que yo llego a la sección de quesos y me embelezo? Ahí, ahí Bueno, ahí hay yogur Hola, ¿qué es vos? ¿Dónde está el camembert? Vamos a ver Yo Camembert Ese no, no es de qué El que está ahí guardado, ¿qué? No, no, no Ah, el camembert Ya es el que te estoy enseñando No, no es el que está ahí guardado Pues ahí está guardado en la caja Ah, este es chile y paprika Ay, este no, tiene como una tecla No, normal ¿El que está al lado qué es? Chile y paprika Ah, ok Pero debe haber más Ahí hay uno del presidente Línea normal Si algo hay que respetar es un país con variedad de quesos Ah, mira, aquí hay juguitos Ok De que es el otro De que te encanta Me encanta el kiwi De melocotón De que es el otro Ah, como Frutilla Pues ya hay que llevar uno de melocotón Es como Ah, creo que es como refresco, eh Ah, no, no, no No quiero Gracias Ay, mira, hay refresco aquí Bueno, hay que llevar esto Aquí, nada, creo Aquí son como Maggi Condimentos y esas cosas Aquí son ramenes, miren Por las cuales nos juzgarían Ajá Ahí tenemos un ramen en casa Yum, yum Ay, huele rico Huele como a maruchan Ah Ahí está como la maruchan de camarón Y todo eso Aquí podemos encontrar la variedad de alcohol Que si ven es muy barato todo Como ya les habíamos dicho Aquí la cerveza es muy, muy barata Incluso literal más barata que el agua No es una exageración Es un país muy cervecero Entonces si les gusta la cerveza Vengan a Praga definitivo Aquí llegamos a la sección de las papas Vamos a probar Mejor las homemade Porque en la casa tenemos Ay, tenemos ya casi nada Mejor pues dos Ah, bueno Bueno, probamos esas Vamos a probar esas Y estas De chili lime Entonces porque ya saben Hace falta chilita en la vida De rai De chicken wings De cheese and onion De paprika Hay que hacer un mukbang de papas Ya llevamos un carro lleno Vámonos, un pan y ya vamos Ok Y bueno, obviamente también aquí tienen vino Y pues tampoco está tan caro La verdad Tienen casillero del diablo Por supuesto Porque lo tienen en todo el mundo Ay, aquí tienen más papitas Papitas como deshidratadas ¿Qué? De bacon No, vea ya Venden aquí muchos con paprika Es como cosa picante así Aquí es muy popular Me he dado cuenta En sus platillos La paprika Extra deep Extra deep Chimpos Extra crunch ¿Cuál picará más? Oiga Es que como en Corea Todas las papas son dulces Uno necesita papas Que piquen de verdad En la vida Todas las bebidas Miren toda esa belleza De salchichones Salchichas Y chorizos Y jamones ¿Qué es lo que sientes acerca De una pieza de pollo? No Atractivo ¿Y tú? No Si quieres ya va a la prueba Mira Aquí Y la muchacha está viendo Qué sándwich Como Son como Subway Nuestro segundo paraíso Después de las papitas Bueno y el queso Y el pan Estos son Nos dijeron que teníamos Que llevar de estos Así es que Vamos a venir después Por esto Sí Lo que pasa es que Como queremos Pues llevar muchos chocolates Queremos uno de cada uno Porque tienen cosas Muy exóticas aquí Obviamente Que no conocemos Y que Queremos probar Y miren también Pues los precios Obvio están muy decentes Y hay de coco Mmm De varios Vale Tienen un dulce Que se llama Pedro ¿Por qué no? No me importa Ay yo no me importa Mira estos muchachos Vean Vamos a llevar uno de cada uno No ahorita Pero Este Uy no no Este es el que yo muero No me importa tirar más sacos Por probar Es que ve esto O sea Es un Milka y con Oreo Dios santo Casi quiero comprarlo O sea Pedatitos de kimchi Pues Ese fue el tag del super Tal vez si les enseñemos todo Bueno ya vieron todo lo que agarramos No todo Bueno vieron casi todo Pero igual si podemos Les enseñamos en la casa Oigan Que no nuestra comida Pero Pero lo sorprendente Es que llevamos esta bolsa En muchas cosas En mi bolsa Y fueron 28 mil wones Que son como 25 dólares Que eso en Corea No te compras tanto O sea Porque llevamos Verdura Hubo De res Carne Queso Pan Salchichón Cubo Cubo Papa variada Muchas papas Y pero sobre todo Muchísimas verduras Lo mejor es que este super está Dos, tres calles De donde nos estamos quedando Exacto Así que ahorita ya vamos a la casa Ahorita vamos a cortar aquí Porque si no esto va a quedar eterno Y nos vemos luego Bye Pues ya llegamos al hogar Y más o menos Como les dijo Gisela Casi les enseñamos todo Vamos a hacer una super ensalada Bueno vamos a comer carne de res Y una ensalada Con aguacate Crutones Champiñones Arugula Un salad party mix O sea varias lechirillas Y cosas así Tenemos un camembert Un pepino Para la ensalada Aceitunas Porque Gisela Sama Un saltichón Porque quien no ama El salchichón Un jugo de uva Y así Tomate Solita de ensalada Un pan delicioso Pues porque Europa Y las papas Que les cortamos Porque hay que probar Papas padres del mundo Y pues ya Eso es todo Tarán Ya está listo La verdad es que lo llevo muy rápido Ahí está la carne Y aquí está la ensalada Dicen que no vives de ensalada Pero sí vives de ensalada Obviamente el balsámico Y los crutones Checos Y pues ya Aquí está nuestra mesa Y ahorita vamos a comer Aprovecho ¡Gracias!